El taller de arte recreativo tuvo su exposición grupal de fin de año. La cita se concretó en la mansión en las esquinas de 9 de julio y Santa Fe y la oportunidad fue propicia para apreciar y disfrutar los trabajos de los alumnos del Centro Creativo Recrearte que dirige Mandy Di Santi. Las imágenes reflejan un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo ya sea real o imaginario. Es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma. Es sobre todo un camino. Sobre el espacio artístico le contamos que funciona en Chaco 1323 y además de la enseñanza de técnicas y estilos relacionadas al dibujo y la pintura el centro engloba expresiones varias como idiomas, danzas, yoga además de seminarios basados en diversidad de temáticas. Agradecemos la invitación.